12 de abril del año 2022 y hay que pensar ya en injertar algarrobos. Siempre se ha dicho que la mejor época es del 15 de abril al 15 de mayo. Es una experiencia de siglos de nuestros antepasados y obviamente se puede injertar antes y también durante todo el verano hasta que se termine la savia. Cuando mientras tengamos savia y que podamos levantar bastante bien lo que es la corteza y aunque incluso sin levantar la corteza con otro tipo de injertos, también se puede injertar. Pero la mejor época ya os digo que es del 15 de abril al 15 de mayo porque primero que agarran bastante el porcentaje es muy superior al resto de épocas. Y luego también la brotación tiene mucho tiempo para que el injerto pueda crecer e incluso llegar a dos metros de longitud. Y ahora vamos a empezar a injertar para darle la bienvenida. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos una vez más a vuestro canal de agricultura, medio ambiente y entretenimiento. Y era para darle la bienvenida a la nueva época y nueva temporada de injertos de algarrobo. Y lo vamos a empezar ya desde el principio. Primero llegamos a un algarrobo, esta es la variedad matalacera y la única forma de propagar es el injerto. También podríamos propagarlo de esqueje, pero no es recomendable porque no sabemos las características después de ese esqueje de patrón. No sabemos si nos puede durar ese árbol como están durando ahora estos de semilla que duran siglos y siglos. Nosotros no sabemos, la experiencia no la tenemos. Entonces hay que ir de semilla y luego propagar las variedades desde el injerto. Y ahora vamos a empezar. Para injertar primero hay que saber coger las yemas. Las yemas son ramas verticales que tengan mucha savia que se llaman varetas. Y contienen yemas. Por ejemplo, esta de aquí es muy vertical, no tiene fruto, porque el fruto también le quita savia. Este año ha llovido muchísimo. El árbol, te lo está diciendo, nada más en la cara que tiene, un árbol que está de secano y tiene mucha savia. Justamente hoy también está lloviendo. A también decir que intentar no hacerlo en día lluvioso, hoy estamos aquí haciéndolo porque tenemos mucha faena de tratamiento del cotonet y hemos aprovechado que está lloviendo y no podemos hacer otra cosa que injertarlo. Pero si podéis evitar que haya humedades, mucho mejor. Nada más quitar la rama, le vamos a quitar las hojas. Aquí podemos ver que como el año pasado cayó un poco aquí del granizo, hay mucho daño en la madera. Pero bueno, es una cosa natural, el granizo es natural. Le quitamos las yemas con cuidado. De esta forma hay que poner las tijeras para no estropear la yema y que se quede el peciolo así. Que luego nos ayudará para apretar el injerto. Haremos uno de escudete y otro de plancha. Será un vídeo muy corto. Y luego ya más adelante haremos alguno otro más largo. Pero ahora, para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de injertos de algarrobo. Vamos para allá, va, venga. Bueno, ya estamos aquí en el árbol donde vamos a injertar estos rebrotines. Porque también queremos renovar el árbol. Árbol viejo ya. Que siempre se conservará, pero siempre hay que intentar ir renovando el árbol. Y lo vamos a injertar. Pondremos aquí unos escudetes y en otro de allá, que es un poco más grueso, una plancha. El escudete es muy fácil. Un corte. Horizontal. Otro vertical por el centro del corte que hemos hecho antes, sin tocar la madera, levantamos por un lado y por el otro. Y vemos que hay bastante sabia. Hay bastante sabia para levantar y despegarse la corteza. La sabia realmente nunca ha dejado de abrir un árbol. Si no, el árbol se secaría. Pero que realmente para levantarse la corteza hace falta estar en una época adecuada. Y ahora le vamos a colocar un escudete. Si tenemos la vareta y aquí, por ejemplo, hay un montón de yemas juntas, esto se puede aprovechar para hacer una plancha con dos o tres yemas. Si lo vamos a hacer de escudete, pues nos vamos donde hayan las yemas más separadas y así tampoco estropeamos tantas yemas. Hacemos un escudete, o sea, un escudo que le da el nombre a la forma de injertar, que es el de escudete. Siempre hay que intentar que salga lleno, llena lo que es el corazón. ¿Ves cómo está este ahuecado? Está ahuecado, ¿no? Porque se ha quedado aquí el corazón de la yema. Estos hay que desecharlos. Cogeremos otro. Y si vemos que hace lo mismo, cambiaremos la vareta. Mira, os dais cuenta, se está lleno. La diferencia que hay, la parte interna de la yema está llena de la porción que tiene la madera. ¿Vale? Entonces, pues hay que colocarla. Le metemos ahí la punta del escudete y lo bajamos hacia abajo. Lo bajamos hacia abajo, luego lo subimos hacia arriba para que coincidan siempre contra más mejor los cambios. Y a mí me gusta, pues siempre quitar un poco de corteza para que se quede más abierto lo que es la yema para que crezca. Me gusta, también puede ser una manía. No pasa nada que sea así. ¿Vale? Entonces ahora cogemos y le injertamos otro en la otra parte de allá. Ha habido mucha suerte de haber llovido. Porque con la cosecha que hay este año de algarroba, mirad qué bien está este. Está todo lleno, el corazón. El huequito que se quede lleno. Sin embargo, en otras especies, otro tipo de árboles, dicen que no ocurre nada en manzano y en perales. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor también es una creencia lo que estamos diciendo. Pero como no nos cuesta nada, ya por sí es difícil el injerto de algarrobo. A mí siempre me dijeron que era muy, muy difícil. Y yo la verdad es que como estáis viéndolo ahora, como se injertan, el porcentaje de agarrado es muy alto. La yema no se tapa. Es que no se graba nada. Estás encima todo el rato, no puedo ver nada. Me voy a poner desde aquí. No, no, vente aquí. Voy a estar aquí. Voy a estar aquí. Esto de aquí. Esto no lo puedes ver. Bueno, pues ahora va, ponte allí primero, ponte allí primero. Espérate que ya se acaba, quedan dos segundos. Vale. Empezamos a atarlo. Y hay que apretarlo bastante. Porque la corteza es muy rígida. Y si no, no puede tener bien contacto con los cambios. Entonces tiene que ser muy fuerte. Y este tipo de plástico le viene muy bien. La yema se deja sin tapar, porque si llueve y entra agua, la humedad entra y se puede estropear la yema. Vente para acá, Iván. Así el otro lo lavará también bien. Vale. El trozo de pezio lo viene muy bien. Para pasarlo por arriba, el plástico, lo apretamos y queda bastante fuerte. El plástico, tres semanas y se lo quitamos. Y luego lo cortaremos por aquí de una forma radical. Como ya sabéis, y os lo digo muchas veces. No tengáis miedo que en esta época no ocurre nada. Porque la savia está muy justita. Yo he probado por ahí antes unos cuantos rebrotines y todavía no tienen savia. Estamos muy pronto. Es 12 de abril. No hay que tener prisa, porque dentro de unos días habrá mucha calor y viene muy bien. Que haya calor y empezará la savia. Porque hay todavía algunos rebrotines por ahí que no van bien. Vale. Aquí vamos a injertar uno de plancha. Corte. Horizontal. De aquí en la vareta hacemos un cuadrado para sacar solamente una yema, porque es muy pequeño el puente de injertos. Vale. Este está especial. Este está totalmente lleno por dentro. ¿Se puede ver bien? Y aquí hemos hecho un corte. Medimos. La parte de abajo hacemos otro corte. Tenemos ya dos cortes horizontales en paralelo. Y unimos en un corte de uno a otro. Y levantamos. Levantamos. Ahí podemos ver. Y introducimos lo que es la plancha. Si la plancha, por ejemplo, es un poquito más grande que la ventana que hemos hecho, no se puede quedar así. Hay que cortarlo un poco por arriba. Para que entre por dentro. Esto sí que no podemos dejarlo. Si ahora, por ejemplo, lo corto demasiado y se queda un huequito por la parte de arriba, no ocurre nada. Pero si es al revés, sí. Ahora cogemos el plástico. Y lo atamos bastante fuerte. Siempre dejando la yema al descubierto. Intentar hacerlo cuando no amenazca que no venga unas lluvias torrenciales, porque la humedad es una creencia que no es bueno. Yo he injertado lloviendo y no ocurre nada, pero el porcentaje es peor que si no llueve. Así que intentar injertarlo cuando no haya mucha humedad. Vale, pues nada. Hemos injertado de escudete y de plancha. Vale, muchísimas gracias por la atención. Pero tengo que deciros que han habido unos cuantos rebrotines que no tenían savia. No tengáis prisa, que es muy pronto. Algún rebrotín tierno tiene savia, pero hay algunos que no lo tienen. Y entrarán con savia cuando entre la calor. Cuando llegue la calor, dentro de 15 días, de una semana. Pero todavía es muy pronto. Hace frío y justamente hace una semana han habido incluso heladas por aquí, por esta zona. O sea, que el tiempo no se pasa. Es un año bueno porque ha llovido bastante. No tengáis prisa, que el mundo no se acaba. Y nada, adelante, atreveros, practicar todo lo que podáis de injertos. Que en YouTube tenéis de todo para aprender de todo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Y aquí ahora vamos a injertar uno de plancha. Hemos injertado ya uno, pero como si ahora, por ejemplo, no tuviésemos el plástico este que os aconsejo que tengáis. Pues un plástico como el que se utiliza para injertar naranjos. Lo ponemos, lo ponemos doble para tener más fuerza y es lo mismo. Aquí también va de plancha. Corte horizontal en la vareta. Hacemos una pequeña plancha. Y vemos que está todo bien. Medimos. Aquí ya me gusta más porque tengo que deciros que esta garrofera de aquí está chupando del campo mío que tengo ahí arriba. Entonces siempre tiene más savia estos árboles. Estos sí que tienen savia siempre. Los de secano hay que esperar un poquito más. Pero los que están de regadío, mirad qué savia tiene. Esto es una maravilla. El agua es todo. El agua, el agua es todo. Y la cantidad de agua que va al mar y los pobres árboles padeciendo. Eso a mí me revienta. Es que da gusto, da gusto injertar con savia. Mirad cómo está. Ha entrado bastante bien. Perfecto. Y ahora lo vamos a atar con el plástico este doble. Porque es muy elástico y también podemos hacer más fuerza. Que es lo importante. Ya os digo que esta corteza tiene sus características. Que tiene muy... Es bastante rígido. Lo que es el tejido de la plancha. Entonces hay que intentar hacer bastante fuerza. Se acaba de atar. Ya está. Y a los 21 días le quitamos el plástico. Y le cortamos por la parte de arriba. Y ya está. Y ya está.